¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, hoy estamos en Bloxfruits, os diría mi primera vez, pero en realidad ya lo he jugado en directo una vez, pero muy poco, osea que no se jugará apenas en este juego, vamos. Yo lo intento jugar, no me entero ni de la vida en el juego, porque no, si yo sé que tengo que subir de nivel para mejorar cosas tal y cual, si el juego está super chulo, si en realidad, a mi me encanta, los gorilas necesito el nivel 15, vale voy a subir el nivel 15 con vosotros, pues bueno tengo que matar todavía a los monos estos, si alguien me puede decir por los comentarios, como en el listo del otro día, que tengo que hacer básicamente, porque yo, es que no, no es que tengo que hacer, que me ayuda y básicamente chicos, porque un poco de ayuda, se la voy a dar a la espada para poder matar bien, vale, lo que os digo, que sé jugar, lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa, es que no me entero muy bien, como que necesito explicaciones o que me recomiendan. este punto ya el nivel 15? no sé si estos pasos donde ya no, no han ni estado de eso, voy a apretar algo en macho pero porque se... espérate... a surviving no les recupera la salud? hustia, tan guapo esto eh? Esto no lo probé bien ayer Joder Ole En este vídeo quiero mejorar Mi estadística Subir de nivel Comprar cosas Y eso No sé si ir a otro sitio Ahí está Lo gorila no creo Creo bueno Una puntería del culo Toma A ti Uy este clica 6 Que bueno Nivel 17 Porque he subido tanto Madre mía Voy a mejorar la defensa Esto también Y la defensa Vamos Ojo me da Para Para hacer la bruja Vale Tengo que ir al centro Claro Ahora me pediría Hacer La otra misión Que yo sigo haciendo Ahí estamos Gorilas Gorilas Y malo Muchos gorilas Se han pasado un poco Vea voy a ir donde están los supuestos gorilas Que yo creo que están aquí Que yo creo que están aquí Pero lo que no entiendo Si alguien me puede decir porque Ostia Eh Que porque Eh No sé ni que iba a decir No sé que iba a decir No sé que iba a decir No sé que iba a decir Está chetadísimo Estos gorilas De estos eh Es un poco Locura Ahora voy a ver cuánto nivel necesito para matar a Ay me muero Es que no me di cuenta de la salud Y yo estoy ahí todo chisa Es que estos ya son otra cosa eh Es que dañan demasiado eh Después voy a ver que nivel necesita el El grandote ese El gorila ese rey Eh Voy a Intentar matarle un poco con la bomba Se ha quedado ahí parado No sé por qué no es verdad Mientras recupero salud Es lo mejor que puedo hacer Ah ya sé lo que iba a decir Que porque El agua me quita vida Y algunos pueden Flotar en el agua Andar por el agua como Naruto Ya no me quita vida Ya no me quita vida Es que no No lo entiendo Hostia me vienen los No me English Y no lo entiendo Hoyды Ichamoo Paolo No me quitó No me quita Waldron No me quitaört Ah No me quita ya Y que man Que por uno chavale ¿Qué es eso? ¿WTF ha aparecido desde la nada o qué? Bro, WTF Y también creo que me digáis que me recomendáis mejorar el combate, no porque ya no lo usen Mejoraría un poco la defensa, así que mejoraré la defensa Eh, bro, ¿por qué no dos gorillas ahí? 3x1, bro, justo lo que me quedan por matar ¿Qué? WTF Me cargo a los 3, a los 3 me he cargado, bro ¡Dios! He volado, he hecho la... ¡Madrid! Eh, venga, vamos a mejorar esto, esto también Esto también, vale Y podemos ir otra vez, esta me está gustando, eh Otra vez, no voy a por el agua, es que tengo que ir por el agua, sí o sí No Ya voy a meter al rey Ojito, eh, ojito, eh Ojito, cuidado Si puedo, ¿no? Si puedo Rey Golila Voy a por ti, mamá huevo ¡Vamos a por ti! ¡Vamos a por ti! ¡Rey Golila! Que te he visto yo ahí antes Parece que está re encarnando, vamos, eh, este tío ¿Viste? Parece que está re encarnando, vamos, eh Guata, ahí la va Aquí está vida Y cuando aparece el rey... el rey gorila este I don't have miedo, uh, ahí está Ahí está, chavales Buah, este tiene uno de vida Es que yo no sé cuándo me van a dar más ataques, tío, estoy muy por acá Pero ahora me viene más gente y me lo matan, eh WTF Si este me mata de una hostia Es que la gente está muy cheta, tío, la gente quita mucho Te vas a morir Y... Que guapo el ataque, sí que ha hecho, tío, mire El típico, vamos Yo solo aquí no lo puedo matar, ni de coñón Ni soñando Ah, ya puedo matar a la gente Ah, bueno No lo sabía ya Es verdad, me dijeron el nivel 90 O sea, Riker El 90, que lindo Le queda poca vida A ver, también es decir Este tío me ha ayudado un montón A ver, el de vida se la ha quitado él Yo no lo hago, ¿no? No sé si le estoy haciendo algo, eh No sé si le estoy haciendo algo, eh Me voy a hacer un daño, eh Nooo, me muero Para, para, para Para Para, para Ahora ya me muevo a huevo Recupera salud, onda Ahora lo que falta es que venga un tío y me robé la kill, ¿no? Que no sé si eso se puede hacer, o no Vete, vete A ver A ver Se va Vale, yo creo que ya lo puedo matar así, ¿no? Me moras ahora, por favor Vamos Vita la mierda A ver Uuuu Que buena Que tremenda Esta, lo tenemos en el mismo sitio Que buena, bro Ahora ya podemos ir allá Ya ¿Me sigue matando el agua? Si Ay, no diría que feo Ay, no diría que feo Oye, ¿por qué me dice el nivel 20? No, dos mili, ¿o qué dos mili? No, dos mili Ah, no, pero yo por qué vendo aquí No, dos mili ¿Dónde me marca la...? ¿Dónde me marca aquí? ¿Dónde me marca aquí? ¿Dónde me marca aquí? ¿Dónde lo que hace ahora? ¿Marta otro rey o lila o qué? Supongo que tendría que hacer eso Si está aquí arriba hay algo Es una tienda, pero no ¿Lo puedo matar, tío? ¿Lo puedo matar, tío? Ay, yo sabía que lo podía... Matar ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver que aparezca este tío ¿Esto qué es? Ah, vale Ah, vale Madre mía Oye, ¿no va a aparecer el menú o qué? No hay nada para mí, hombre, ¿qué te crees? Bueno, se me hace un poquito de daño, la verdad Mira, me había aparecido No tengo ni unirción de vida Es que las bombas no le quitan nada de salud A ver cómo viene aquí Ahora voy a ver si puedo comprar una carta o algo nuevo, bueno... ¿Qué hace, qué hace, qué hace? Bueno... El único ataque es que se va a hacer, a ver, porque este hombre Me hubiera acercado mucho porque después te hace... Te deja ahí atrapado, ¿no? Alejémoslos Vale Oh, mi Dios, ¿me puedo subir? Mamá huevo Yo no quería venir contigo, hija Hija, me llena Hay un huevo, o sea, hay un huevo, iba a decir Hay un... esto Ay... 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 no sé, es que... Pero, ¿cómo es que no he mirado en 50? ¿Cómo he mirado en 50? O sea, el nivel, ¿no? Es que yo quiero tener más cosas Solo tengo... eh... uno Y no quita nada, vamos A lo que quita Ya no... ya no me cuesta tanto matarlo, eh... Y mira que el tiempo me ha ayudado a un tío Ahora va a hacer lo de... Mira, ahora mismo lo va a hacer ¿Qué te ha puesto? ¿Ves? Ya está, mira, si es que... Si es adivino Ya mismo, yo voy a poner esta para matarlo Me he alejado porque ahora me... Si no... Vamos Vamos Jugadiña Me he mejorado esto lo más que puedo ¿Y yo por qué me pide que vaya a ir 3.000... Millones de veces? Que quieren que llegue a un nivel... Ah, yo creo que... Estaba esperando que llegue al nivel 50, ¿no? Para llegar al nivel 50 voy a tener 3 años También te digo yo Y este hermano me mata El otro sí Esto es un rato lo mismo Voy a ir a la otra ciudad de ahí Con un barco, obviamente Que bueno, yo creo que para hacer así lo compro Que a mí me parece que es el mismo gratis Ah, vale Es que a veces que me deja comprar el gratis y a veces que no Ahí que hay un montón de cosas Tanto ahí como ahí como aquí como allí como allí Así que yo voy para allá Porque ahí... Me encontré una nueva arma Un tirachina o algo así A ver si me da ya para él Y con esto ya acabaríamos el vídeo Y me da para comprarlo, claro ¿Y esto qué es? Vale, yo no me he metido contigo en ningún momento ¡Compa! ¡Compa! Bro, él está cheta y si me hacemos ¿Es esto porque yo solo quería comprarme una arma? Yo no te quiero hacer nada Oye, ahí hay otro cofre como siempre Ahí lo conozco ya Y veo que había otro, lo sabía Vale, yo no te quiero hacer nada Oye, estoy en la tienda Un tienda se ha matado aquí Ay, no voy a poder comprar chicos Ignorarlo Bueno, voy a probar a matarle Si a este no le quito yo ni de vida Este está peleando Vamos a la 13 de 14 ¿Qué me haces bro? Vale, ya que piso Bueno, ya sé que aquí no tengo que venir Así que, acabo ya el vídeo Si os ha gustado ya sabéis, dejad vuestro like Suscribiros Y darle a la campanita para no perdonen mis vídeos Nos vemos en la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!